Esto está pasando ahora. Hola, ¿qué tal? Yarilis Calcaño les saluda con una noticia de último minuto. La familia de Camps acaba de informar el fallecimiento de Luis Alberto de Camps, hermano menor del licenciado Atuey de Camps, cuyos restos están siendo velados en esta funeraria brandino de la avenida Abraham Lincoln. Se trata de una información que enlutece aún más a la familia de Camps. Hay que decir que el Poder Ejecutivo ha emitido también un decreto declarando duelo oficial y bueno, en estos momentos hace su entrada el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, a esta funeraria brandino donde decenas de personalidades continúan dándose cita para dar el último adiós al licenciado de Camps. Vamos a acercarnos a Miguel Vargas Maldonado. Lamentablemente, es un acontecimiento que afecta no solamente a la familia de Atuey, a sus hijos, sino que hay que reconocer que afecta al país, al Partido Revolucionario Dominicano, del cual él nunca dejó de pertenecer. Nosotros, en nuestras relaciones personales, como amigos, como compadres, dos veces, pues nos sentimos muy tristes en el día de hoy, y realmente muy apenados por esta trágica situación de una enfermedad de muchos años que supo combatir, que supo luchar, que supo hacerlo como él siempre lo hizo, con mucha valentía, con mucha pasión. De manera que nosotros venimos hoy muy tristes a darle este adiós a nuestro amigo Atuey de Camps. Confirman, además, la muerte de su hermano Luis. Me acabo de enterar también de la muerte de su hermano Luis, un gran amigo nuestro también. Era el menor de los de Camps. Y es doblemente trágico este acontecimiento en el día de hoy. Muchísimas gracias. Ahí estaban las declaraciones en vivo del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, que se suma a las figuras que continúan llegando a esta funeraria blandino para despedir a Atuey de Camps, quien, bueno, falleció ayer tras una larga batalla contra esta enfermedad del cáncer, como lo han escuchado de voz del propio ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Usted mantenga la sintonía con la programación de NCDN. Esto está pasando ahora.